sobre lo que trabaja y lo que proyectaremos a través de este espacio. Muy buenos días, muchas gracias a todas y a todos los medios de comunicación, a nuestras compañeras. Esta plataforma estamos listas, busca tejer y consolidar una red de mujeres jóvenes, activistas, feministas, desde muchos espacios críticos, pero también de construcción para una nueva ola y la continuidad de la agenda feminista. Tenemos una red que se está construyendo con varias compañeras de distintos municipios, voy a mencionar algunos, Altepeji, Acatzingo, Amozoc, Puebla, Libres, Acapuaxla, Huetzalan, Pautlantingo, Izúcar de Matamoros, Chignahuapan, Guauchinango, San Martín de Xmelucan, Tehuacán, San Pedro de Cholula, Tecali y demás municipios que el objetivo principal es consolidar una red en los 217 municipios del estado de Puebla, en el que las mujeres jóvenes seamos partícipes de una apuesta política de largo aliento para la nueva estructura de una mujer que va a ser presidenta de este país y que va a cambiar el imaginario colectivo, en el que ahora sí las mujeres vamos a ver un referente principal en el gobierno. Y bueno, la agenda local que estamos promoviendo como parte del activismo y la politización de las mujeres jóvenes en escena pública son precisamente generar espacios de discusión, crear paneles de expertas sobre la agenda feminista, talleres de formación política, vinculación con la sociedad civil, espacios seguros y sororos sobre todo para la denuncia pública, porque esta vez de calladitas ya no nos vemos más bonitas, entonces es un momento crucial para que las mujeres jóvenes hablemos, alcemos la voz y también de más actividades que tenemos contempladas en esta plataforma, estamos listas Puebla. Sin más, les cedo la palabra a mi compañera Jocelyn. Hola, muy buenos días a los medios de comunicación, agradecerles que el día de hoy estén aquí, a mis compañeras que estamos aquí reunidas con el objetivo de extenderles una invitación a un evento que tendremos en los próximos días, en donde presentaremos nuestra agenda feminista para el 2024, mismo que será el día miércoles 17 de enero, a las 5 de la tarde en el Salón Ical. En este evento nos concentraremos, contaremos con la presencia de compañeras de izquierda históricas y con compañeras jóvenes, activistas, políticas, entre muchas mujeres más, en las cuales en este espacio de encuentro lograremos la construcción de una agenda y la presentación de un decálogo de la agenda feminista, la cual es impostergable y que impulsaremos desde este grupo. Es momento histórico y sabemos que es momento de apoyar a nuestra próxima presidenta de la... Gracias. Daremos inicio a la dinámica de preguntas y respuestas, si nos hacen favor de comentar de quién en medio viene y de levantar la mano, por favor. ¿Alguna pregunta? Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Jesús, te falde más impugnante. Quisiera preguntarnos sobre lo local. Ya ayer reinició periodo de sesiones en el Congreso, entonces, ¿qué esperan de estos próximos meses de los precipitadores, pues, morenis, que tienen temas retrasados como la desferalización del aborto y, en casi mi mismo sentido, pues, opinión acerca de que le estén dando muy pocos espacios, de los más competitivos a las mujeres en Puebla, ¿no? Se habla de que la candidatura a la capital sería para José Chedragui, el Senado, la primera fórmula es para Inés Envier, y el candidato a la capital es a de San Gormeco, ¿no? Pues, opinión en mis aspectos. Bueno, pues, en este último periodo de sesiones del Congreso, sin duda, pues, esperamos que cierren con los últimos temas, sinceras también, tenemos que ser no ilusas, más bien al pensar que el tema del aborto se podría ya salir en este último periodo de sesiones. Sin embargo, pues, sí es importante no dejar la puja por ese tema. Y, con respecto a lo local, pues, decir que justamente la plataforma Estamos Listas también puja por los espacios de representación sustantiva con respecto a las mujeres, es decir, no basta sólo con que nos representen mujeres numéricamente, por decir, esta llamada cuota de género, sino que precisamente esa representación sea sustantiva, ¿no? Que precisamente los temas de la agenda feminista salgan avante con la representación de las mujeres o también de los hombres comprometidos con estos temas, ¿no? Entonces, más que sólo tener en cuenta o nosotras pensar que se necesitan espacios paritarios, por supuesto que sí, pero también se necesita que esos espacios paritarios, pues, sean con representación sustantiva para defender la agenda de género. También hay que puntualizar que hacemos un llamado a que las compañeras que ocupen estos espacios de decisión y de poder público sean compañeras feministas que tengan en sus agendas justamente las causas y las luchas que nos han reunido y que hoy nos hacen encontrarnos para seguir pujando e impulsando la Cuarta Transformación. Sobre todo, hoy que tenemos la posibilidad real de ver llegar a una mujer al cargo público más alto nivel en nuestro país, es necesario que justamente desde esta plataforma, desde diferentes esfuerzos, impulsemos a compañeras feministas que tienen en su agenda estas necesidades y las causas que todavía faltan por consolidar desde diferentes movimientos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya tuvimos una reunión con Claudia Sheinbaum, fue hace un par de semanas justamente para presentar la plataforma de jóvenes a nivel nacional, de hecho una compañera poblana de la región de Altepeji, ella está dentro de esta estructura que también es compañera de nosotras y representa a las mujeres jóvenes indígenas, tenemos una voz joven, fuerte e indígena que también forma parte de esta estructura. Traemos una agenda que viene desde a nivel nacional para que también la transformemos aquí en lo local, pero que también sumemos cada uno de los escenarios de nuestro territorio, cada estado, cada municipio, tiene sus propios retos. Y bueno, lo que sigue, también ya hemos tenido contacto con el equipo del coordinador estatal, Alejandro Armenta, el senador, ya está informado de esta estructura, de esta plataforma y también estamos haciendo una invitación a todas las mujeres jóvenes que participan con él y en general esta plataforma de Estamos Listas no solamente es un tema de impulsar a Claudia Sheinbaum a la presidencia, sino que también nos dejamos como mujeres jóvenes, activistas, feministas, más allá de los partidos, una agenda feminista, trasciende más allá de los gobiernos, es una lucha histórica de todas las mujeres, somos la voz de generaciones que han pasado y continuaremos en esta lucha defendiendo esto, los principios, la dignidad y los derechos humanos de las mujeres, por las mujeres y creemos que Claudia Sheinbaum es esa voz de todas las generaciones y que ella va a generar un mito histórico en este país. En caso de que quede un varón para la alcaldía o la capital, ¿ustedes lo estarían apoyando dentro, bueno, como parte de Morena o de la coalición que ellos están formando? ¿Apoyarían aunque fuera varón y que en este caso, pues prácticamente como han mencionado otras activistas, no se estaría respetando que se le diera este espacio a una mujer? Bueno, pues nosotras diríamos que más que sumarnos a una candidatura, a un proyecto, es poner en el centro la agenda feminista de necesidades reales de las mujeres, de grupos de mujeres vulnerables, vulneradas, perdón, entonces, lo importante aquí es poner al centro la agenda de género, la agenda feminista, entonces en este sentido yo haría un llamado a la inversa, que el candidato o la candidata, en dado caso a la capital del Estado, pues se sume a la agenda, a la construcción y a la realización, a la materialización de la agenda feminista. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué temas incluyen en esta agenda? Mañana reiteramos la invitación al evento que tendremos a las 5 de la tarde, en donde se presentará el decálogo de esta agenda feminista que hemos construido en consenso y en conjunto, pero podríamos adelantarles que dentro de este decálogo existen temas fundamentales para la lucha feminista en el Estado, como es la alerta de género, la atención con perspectiva intercultural, el derecho a decidir, así como la erradicación del embarazo adolescente y las utopías en Puebla, que bueno, llevan, mañana habremos de desarrollar cada uno de estos puntos, pero que en general hay temas pendientes, hay temas impostergables para las mujeres y nos estamos centrando justamente en defender los espacios de compañeras que pueden dar la lucha en este momento inmediato que tenemos de frente a los comicios de 2024, pero también la plataforma no solamente está pensada para acompañar a la doctora en este proceso, sino también sumarnos al gobierno de la doctora y sumar a quienes lleguen a los espacios de decisión y de poder público a la agenda feminista. Ese es el objetivo principal de la plataforma y nos concentraremos en 10 puntos que mañana habremos de presentar en el evento, se los recordamos, a las 5 de la tarde en el Salón ICAL, los esperamos con todo gusto a los medios de comunicación, aprovechamos el espacio para hacer una invitación a ver a todas las compañeras del Estado que quieran asistir, que quieran ocupar ese lugar de encuentro en donde estaremos discutiendo estos y otros temas. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sabes si alguna de ustedes se registró en el proceso interno de Morena porque conozco en Casa de Cifrán? ¿Y qué piensan de que PRIistas están llegando a Morena solamente por posiciones políticas y que no han tenido trabajo con la militancia? Yo creo que todas las compañeras que se registraron pueden decirlo, si gustan. Buenos días a todos, mi nombre es Citlaly, yo me registré como aspirante para la Diputación Local del Distrito 22 por el Partido de Morena con Cabecera y Nizúcar de Matamoros. ¿Qué tal compañeros? Me llamo Abigail Nolasco, nos registramos para la Diputación Federal del Sexto Distrito en la capital de Puebla. Mi nombre es Jocelyn Diego Cortés, me registré para el Distrito 24 local con Cabecera en Tehuacán. Buenos días, Dicen Santander, inscrita como aspirante a ser media en la encuesta interna de Morena por el Distrito 6 Federal de la capital poblana. Buen día, Yerani Figueiras, me registré como candidata regidora para el Ayuntamiento de Puebla. Buen día, Noemí González, también me registré para tener un espacio, aspirante para tener un espacio dentro del Cabildo de esta ciudad. Hola, buenos días, mi nombre es Ana Lluvia García Vilchis y me registré para una diputación local. Hola, buenos días, mi nombre es Flor Ávila y me registré para una regiduría en el municipio de Amozón. Buenos días a todos los medios de comunicación, mi nombre es Norma Díez González Rodríguez, en mi caso me registré igualmente para una regiduría por parte del Ayuntamiento Municipio de Puebla. Y respecto a lo que comentas Jaime, de que cuál sería la opinión de que otros partidos o más bien estén metiendo gente en Morena infiltrados pues sabemos de la derecha del PRI del PAN, pues si consideramos que se debe de hacer un llamado enérgico a la dirigencia de Morena que respete los espacios sobre todo de las bases de la gente que hemos militado desde hace mucho tiempo en el partido incluso desde que era movimiento y sobre todo que se respete los espacios con la cuestión de paridad de género que se nos dé espacio a las mujeres que venimos del movimiento y del partido en el caso personal de Morena y que en caso de que los candidatos que se lleguen a elegir sean hombres pues que respeten la agenda feminista y bueno eso sería por mi parte. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Agradecemos su puntual asistencia estamos las compañeras de igual manera disponibles por si alguien quiere hacer una entrevista en lo particular y agradecemos su asistencia. Muchas gracias. Una foto para todos. Si quieren con los pañuelos. Seguro que a mí está bien sentada. Sí, sí. Está bien sentada en la de la de la de la. Gracias.